de la provincia de Chubuté. Gustavo Jorge Rial de Radio 10, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, todos expectantes desde el viernes, ¿ah? Con este entredicho muy fuerte entre la provincia y el gobierno nacional, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Gustavo? Porque hoy se empiezan a conocer más detalles, chats privados, bueno, una baja de línea bastante despectiva del presidente. ¿Qué sucedió? Bueno, básicamente nos retuvieron ilegalmente 13.500 millones de pesos de coparticipación, que para dimensionar ese monto es más de un tercio de lo que le corresponde a la provincia por coparticipación. Es decir, que es una exorbitancia. Yo siempre actaro, no estamos reclamando ninguna dádiva, aportes del tesoro, estamos hablando de coparticipación, que es algo que le corresponde por derecho propio a las provincias, en este caso a Chubut. También aclaro que nosotros no somos una provincia-estado nacional dependiente, la coparticipación es aproximadamente un tercio de nuestros ingresos, el otro tercio son recursos propios, el otro tercio son las regalías hidrocarguríferas, somos una provincia exportadora, somos la cuarta exportadora, comprendemos la situación de la finanza del Estado Nacional, por eso sin chistar nos hemos hecho cargo de un montón de cosas que el Estado Nacional fue desertando, por ejemplo, hay una obra de infraestructura muy importante para la zona cordillera de Chubut y también de Neuquén y Río Negro, que es el sistema de gasoductos, hoy vos no podés conectar o hacer una conexión domiciliaria de gas nueva en Esquel, por ejemplo, porque los gasoductos no tienen capacidad de transporte, hay que hacer una obra muy cara, debería hacerla el Estado Nacional, no la hace, bueno, los gobernadores de las tres provincias acordaron hace un poquito más de un mes hacerla con recursos propios y la estamos haciendo, cuando cesaron los jitos del fondo de incentivo docente, la provincia del Chubut se hizo cargo, lo asume con fondos propios, porque para nosotros es una prioridad recuperar el dictado de clases, la provincia hace cinco años, obviamente no es nuestra responsabilidad, porque nosotros asumimos el 10 de diciembre en el marco de un recambio de partido gobernante, hace cinco años que no tiene clases en forma regular, si vos sumás los cinco años, no juntás los días de clases que ya le hiciste para un sorbaño, entonces eso es una prioridad, se asumió, y respecto a la deuda, tenemos una deuda muy abultada de distintas fuentes, deuda emitida en dólares, con aceleradores privados, expresada en títulos con leyes extranjeras y demás, tenemos deuda por emisión de letras de la provincia, y tenemos esta deuda con el Estado Nacional, el llamado Fondo Financiario para el Desarrollo Provincial, que es una deuda muy cara, porque tiene una tasa de actualización por CERES, es decir, por inflación, que nos juntaron todos los vencimientos para este año, porque tomó irresponsablemente el gobierno anterior de deuda, y además reprogramó, decidió, la que iba a 20, 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 la que iba a 24. Bueno, ¿qué pedimos ahí? Pedimos que nos hicieran plazos, cosas que hicieron en diciembre y en enero, pero también pedimos reperfilar esa deuda, porque por más que te hicieran, seguir pateando el gobierno para adelante, hay que bajarle la tasa y ganar plazo, no hubo respuesta, y pedimos también algo absolutamente lógico para cualquier administrador, dirigente, responsable, que es que se nos permita emitir deuda más barata, con mejor plazo, a riesgo de la provincia, porque es con garantía de regalías, por eso aprobamos una ley en diciembre, autorizando, porque así lo existe la constitución provincial, pero vos necesitás que finalmente te autorice el Banco Central. Y esa autorización nunca hubo una respuesta, pese a que no compromete el crédito de la Nación, porque se garantiza contra regalías, venía todo esto así de desenlace abierto, hasta aquí, hace unos días, la semana pasada, la provincia fue a la justicia, el gobernador fue a la justicia, porque nos recortaron, o no nos recortaron, nos dejaron de remitir los fondos, el fondo compensador de las traídas del transporte. Y esto, esto sí lo atacamos, porque no es legal, porque hay una ley, la ley del impuesto a los combustibles, que afecta parte de esos impuestos a este fondo. Y además porque vemos una situación desigual, porque a Lamba, si bien ahora hubo un ajuste de tarifas, tiene históricamente tarifas más baratas que las nuestras, de hecho en Comodoro, que es la ciudad más grande y la que tiene más densidad de transporte, ahora quedó empardado con las tarifas de Lamba, pero ya tiene aumento para dentro de un mes, en medio a casi 500 pesos, y para un año a 900, es decir que se está haciendo un esfuerzo enorme, y si encima se restringe ese subsidio, va a ser todavía peor. Así que fuimos a la justicia, y lo ganamos. El jueves hubo un fallo favorable en la justicia provincial, y ahí empezaron los problemas. Ahí se iba, Gustavo, porque recién dijo, bueno, diciembre, enero, venía el diálogo bien, esto de refinanciar, venía todo bien, hasta el jueves. Este es el hecho puntual, ¿no, Gustavo? El que saca de aquí al presidente. Y bueno, hay una relación directa. Primero que venimos de una amenaza explícita del ministro de Economía de la Nación, que cuando fracasó la ley de ONVUS, dijo expresamente que iba a recortar transferencias a las provincias. Lo cual puede tener sentido si hablamos de transferencias institucionales, pero por supuesto que no es legal si hablamos de transferencias como coparticipación o como el fondo compensador de las tarifas del transporte, que están establecidas por ley, que ni siquiera por DNU se puede hacer, porque la ley, por ejemplo, de transporte es una ley tributaria, es materia prohibida para los DNU. Y el otro venía bien, venía más o menos bien, porque tampoco había un pronunciamiento. Parece como que ese tema se deja abierto para llegar al caso o someterte, ¿no? Es decir, bueno, si no haces eso, o si haces algo que no me gusta o no haces lo que te pido, entonces te caigo con la retención de este convenio. Y la verdad es que está una situación insólita, porque nosotros no decimos, más allá de que podemos cuestionar políticamente la actuación del gobierno anterior, el destino de la deuda, la irresponsabilidad de tomar una deuda con semejante tasa, pero no dejamos de reconocer que la deuda hay que pagarla. Claro. La obligación del Estado es el mismo y la deuda hay que comprarla. Lo que decimos es permítanos incluso pre-cancelarla, se la pagamos toda junta ahora. Lo que hace el propio Estado Nacional, que robaría deuda o emite deuda para cancelar deuda anterior más cara o con peor perfil en cuanto a los plazos. Nada del otro mundo. Así que esta es la situación y la verdad es que el gobernador expuso el tema y bueno, se están usando y empleando todas las herramientas legales para revertir esto, ¿no? Por eso hemos ido a la justicia también. Sí, y la frase, bueno, también del gobernador fue cuando dijo, vamos, si tenemos que cortar el suministro, lo cortamos, digo, fue fuerte eso. Hoy, hablando con el gobernador de Salta, decía, bueno, a veces, y dando el ejemplo de Nacho, decía, a veces pasan esas cosas porque el gobierno nos lleva un límite de desesperación en esta confrontación inédita y a veces inexplicable, ¿no? Sí, tal cual. Yo la verdad que está bien, es una frase impactante que creo que nos permite estar hablando de este tema, si no probablemente no estaríamos hablando. Tampoco hubo alguna respuesta que hablaba de expropiación. Bueno, a ver, con solo protejar la Constitución Nacional, los recursos, en este caso los hidrocarburíferos, son del dominio de las provincias. Pero una vez que se extraen eso, ¿ya no pasa al poder de las empresas privadas? Bueno, pero quiero decir, a ver, nadie se expropia a sí mismo, después podemos hacer un montón de análisis jurídicos, yo creo que hay que enmarcarlo en este contexto en donde vos necesitás también poner la cuestión sobre la mesa y a donde además a veces uno dice, puta, esto genera tanto escándalo, pero nadie se escandaliza o casi nadie se escandaliza con una situación que impide garantizar clases, por ejemplo, ¿no? Me parece que también eso es un valor que también debería estar puesto sobre el tema. totalmente, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se implementaría? ¿Es un paro de los trabajadores en el pozo? ¿Es un paro de quizás los gremios que tienen que transportar los hidrocarburos? ¿Cómo se implementaría? Mirá, nosotros confiamos y por eso también hay hoy a las 7 convocada una sesión extraordinaria para tratar un proyecto de ley encomendando al gobernador hacer uso de todas las prorrogativas, las potestades constitucionales, las potestades legales para resolver este tema y defender los intereses de la provincia. Ese es el foco. En ese marco está ahí planteada una acción judicial que nosotros confiamos en una resolución rápida y positiva. Así que... Pero rápida antes del miércoles porque también no sé, la gente que nos está escuchando que vaya a cargar nafta por las dudas, ¿cómo es? No, no es la intención de nadie generar una cuestión de estrépito ni preocupación ni más preocupación que la que la gente ya tiene. Yo lo que digo confíen también en que uno tiene que desplegar un estado provincial en este caso tiene que desplegar su estrategia y bueno, y en marco de esa estrategia se va a hacer todo con apego a la ley y sin causar prejuicio a absolutamente nadie. Perfecto. Cuando vos estás también en una pelea de esta dimensión, tan desigual además, donde hay una concepción que subyace que es que parecería que para esa concepción las provincias son sucursales del Estado Nacional, los gobernadores gerentes o empleados del Poder Ejecutivo Nacional, entonces tampoco podés jugar con todas las cartas a la vista. Alguna carta la tenía que tener para públicamente. Si no, la pelea se hace todavía más cuesta arriba. Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a estar pendientes entonces a la conferencia de hoy 6 de la tarde. Vicegobernador, le agradezco mucho la charla, le mando un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Gustavo Mena, vicegobernador de Chubut. Son las 12 y 18.